Yo soy rey como líder Déjame mirarte así Yo sé que no es un pecado Ven, pégate un poquito Quédate siempre a mi lado Yo sé que para ti no es normal Los nervios se delatan al hablar Y ven de una vez No demores Que eso va a pasarte solamente una vez Déjame te explico Mientras bailamos este reggaetón ven rico Ven, pégate mami, eso no es un delito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Déjame te explico Tienes que acercarte pa' sentirlo rico Y después veré si la ropa te quito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Le dije, ¿qué pasó? Comenzó a bailar Ella pensaba que eso era vulgar Pero le gustó Y se quedó Ahora es fanática del reggaetón El ritmo al bajo le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para Y nuestra química no para Déjame te explico Mientras bailamos este reggaetón ven rico Ven, pégate mami, eso no es un delito Si tú quieres más te indico Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Déjame te explico Tienes que acercarte pa' sentirlo rico Y después veré si la ropa te quito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Y si tu cuerpo reclamas Tan sencillo me llama Seguida yo paso por ti Pa' reclamarte lo que es pa' mí El ritmo al bajo le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para Déjame mirarte así Yo sé que no es un pecado Ven, pégate un poquito Quédate siempre a mi lado Yo sé que para ti no es normal Los nervios se delatan al hablar Y ven de una vez No demores Que eso va a pasar de solamente una vez Déjame te explico Mientras bailamos este reggaetón ven rico Ven, pégate mami, eso no es un delito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Déjame te explico Tienes que acercarte pa' sentir lo rico Y después veré si la ropa te quito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Soy Reiko El líder Eh, eh Que no se te olvide Kevin ADG Channel Genio Del ritmo al bajo lo hacen los Root Boys Y en la letra que na' y yo Root Boys Estudio This is just on, just on, just on Y la música no para Y la música no para